¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero explicar este circuito que es una alarma por luz o puede ser una alarma despertadora con presencia de luz que comienza a sonar utilizando el 5.55 de una fotocelta que son los dos elementos más importantes aquí no sin antes invitarlo a que se suscriban, a que le den like al video, a que lo compartan a que hagan sus comentarios y si pueden dar las gracias con unas moneditas que eso me ayuda para yo seguir haciendo más videos. Bien, empecemos a explicar en el 5.55 tenemos una red de resistencias RC, una red RC, resistencias condensador este condensador va a ir cargándose se va a cargar dependiendo de la resistencia que tengamos aquí tanto esta R1, llamemos esta R1, como la fotocelta que la podemos llamar R2 en vacío o en ausencia de luz la resistencia es de alta impedancia o sea tiene valor alto de resistencia lo que hace que el condensador se cargue muy lentamente y por esa razón el sonido va a ser de baja frecuencia de tal manera que si lo hacemos simular podemos escuchar un sonido de baja frecuencia que si es de muy baja frecuencia casi no lo vamos a escuchar voy a acercar un poco el micrófono al parlante del computador bien, aquí el simulador me permite variar la luz de la fotocelta voy a ir variando, tan pronto aparece luz la frecuencia aumenta debido a que se carga más rápido se carga y descarga más rápido, las dos funciones hay entonces eso lo que hace es ampliar o aumentar la frecuencia y entonces podemos tener un sonido más fuerte ese sonido es luego amplificado por medio de este transistor el pin 3 se llama salida en el 555 me saca la señal que no es más que una señal de onda cuadrada que por medio de esta resistencia la llevamos a la base de este transistor este transistor comienza a encender y apagar esta resistencia que ponemos aquí es una resistencia de protección para que nuestro parlante no se llegue a dañar por exceso de potencia y el parlante se conecta al colector de transistor y el emisor a tierra entonces estos pulsos de onda cuadrada que están saliendo por aquí me hacen sonar el parlante pero la frecuencia va a depender de esta foto resistencia que tengo aquí es una resistencia que se activa con la luz entonces podría servir como un detector de luz o como una alarma de despertador cuando comienza a aparecer la luz del día comienza la frecuencia a ser más intensa y eso nos haría obviamente despertar o podríamos tener un sensor de luz que me va a indicar por medio del sonido del parlante que tanta luz tenemos en el ambiente muy bien que más podemos decir pues disponemos de una fuente de volcán que es una batería de 9 voltios disponemos de esta resistencia que tenemos acá que es de 220 ohmios este condensador es de 100 nanoparadios esta resistencia es de 220 ohmios esta resistencia es de 10 ohmios es un transistor NPN aquí tenemos un buzzer bueno aquí este buzzer en el TinkerCAD no nos deja escuchar el sonido real exacto pero es más o menos como suena porque es un buzzer no es un parlante igual nos sirve para demostrar el funcionamiento de nuestro circuito el 555 debemos colocar en el pin 4 al positivo 9 voltios en el pin 8 en el pin 4 también al positivo una resistencia del positivo al pin 7 que se llama descarga entre el pin 7 y el pin 6 la fotoresistencia el pin 6 se une al pin 2 el pin 1 ese punto ese que indica aquí se llama tierra lo ponemos a negativo del pin 3 la salida va a la base de transistor aquí tenemos una resistencia del positivo al parlante y del parlante al colector y del emisor colocamos una resistencia al negativo obviamente aquí conectamos el positivo de la batería y aquí conectamos el negativo muy bien esa sería la explicación del funcionamiento del circuito yo tengo muchos videos con el 555 donde explico como es por dentro y como funciona por dentro ese circuito los puedo remitir a esos videos para que entiendan un poco más ahí tengo todas las ecuaciones matemáticas que se tienen que tener en cuenta para hacer los cálculos de frecuencia tanto el tiempo alto y el tiempo bajo y tengo un montonón de circuitos con el 555 muy interesantes que sería bueno que el que quisiera aprender sobre esto los mirar nuevamente no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita hacer sus comentarios y si pueden darle gracias con unas moneditas eso estaría bien muchísimas gracias hasta luego